El Nilo de Nilo Awad es electricista. Hace unos meses huyó con su familia de los combates para refugiarse al sur del país. Cuando regresó a Omdurman, encontró su casa en ruinas. El Nilo de Nilo de Nilo se encuentra en su casa. Esto está en la zona de IA. Con el nilo de Nilo, se encuentra en la zona de Nilo. Aquí tenemos la reunión de Nilo. en el colegio. Nosotros vamos a ir al barrio y nos vamos a ir al barrio. Nos vamos a ir al barrio y nos vamos a ir al barrio. Y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagloh. Las RSF intentan hacerse con el poder por la fuerza. Según varias organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, en este sangriento enfrentamiento se están produciendo atrocidades, torturas, ejecuciones sumarias, limpieza étnica y violaciones masivas. Los civiles son las principales víctimas. La aparente calma de las calles de Omdurman es engañosa. Solo cuando nos escoltó el ejército sudanés pudimos, de manera excepcional, acercarnos a la línea de frente. En la región los paramilitares libran una intensa guerra de guerrillas urbana, en la que a las explosiones de mortero se responde con disparos de Kalashnikov. Atravesamos un paisaje de desolación. Las milicias han llevado a cabo saqueos sistemáticos, peinando todas las casas, negocios e instituciones. En medio de este caos, una comisaría de policía recibe denuncias de vecinos que se han visto atrapados en los enfrentamientos. Los testimonios unánimes revelan un ambiente de pánico generalizado y la impresión de que sus vidas han dado un vuelco de la noche a la mañana. El asistido de Casta, un padre de Mazda y unos padres de los cubos. Las cuatro casas es de coronario de madera. Hay gente y la familia fuera de Madrid. En el pueblo de Medellín, un hombre fuera de la ciudad. Aquí antes de hablarse de Madrid. Al final del domingo. No sabemos qué están... Lo que está haciendo de la ciudad? Es como una ciudad. Es como una ciudad. Las dos casas. Las dos casas de marcaras. Las dos casas? Cuando abarcas... Las dos casas son las dos casas. Amén, las dos casas son las dos casas son los casas. Las dos casas son las dos casas son las dos casas. No muy lejos de las orillas del Nilo, en un barrio desierto, encontramos los restos de la Casa Califa, uno de los emblemas culturales del país. Hoy, acompañado por soldados, el director del museo vigila los fragmentos de las colecciones que dejaron los saqueadores. El chilefe de la Iglesia y el número de los emarados, que se rodearon en las cosas de la ciudad, y cómo se rodean las ciudades del país. Hay algunas de las escuelas de la Iglesia, las escuelas de las escuelas, y se rodean en los náhbos de la Iglesia, La historia de la ciudad La historia de la ciudad El Museo Nacional de Sudán, situado al otro lado del Nilo, en el corazón de la ciudad de Khartoum, alberga reliquias milenarias. Los objetos de las civilizaciones egipcia y kushita probablemente se hayan perdido para siempre. Los lugares de culto tampoco escaparon de la locura destructiva. Se saquearon mezquitas e iglesias. Las tumbas del cementerio cristiano se profanaron en busca del más mínimo objeto de valor. Cerca de allí, el emplazamiento de la radio y televisión de Sudán está frente a la parte de la ciudad aún ocupada por las milicias. Estos edificios y los archivos que albergaban fueron arrasados, llevándose consigo gran parte de la memoria del país. Aunque nadie quiso declarar ante nuestra cámara, hemos sabido que en este laberinto los habitantes fueron detenidos, torturados y en algunos casos ejecutados. En las avenidas de la ciudad, enormes carteles rinden homenaje al ejército y a sus mártires caídos en combate. Por sorprendente que parezca, basta con recorrer unos pocos kilómetros para encontrarse en barrios animados donde abundan las tiendas y los restaurantes. Los habitantes no tienen más remedio que convivir con el peligro omnipresente. Los pequeños cafés tradicionales, regentados por mujeres, vuelven a surgir de entre los escombros. Son de los pocos lugares donde pueden reunirse los antiguos vecinos. Son de los animadores. No, 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 no. Los habitantes, así como las estructuras estatales aún en pie, aprovechan esta precaria calma para emprender la reconstrucción de la ciudad. Un reto colosal, dada la magnitud de la destrucción. La mayor parte de las infraestructuras están averiadas y pasarán años hasta que todo vuelva a la normalidad. A pesar de las circunstancias y la envergadura de la tarea, cada día se afanan, en cada esquina de la ciudad, en intentar reparar un pilón por aquí o una tubería por allí. La abnegación de los trabajadores ha mejorado un poco la vida cotidiana de los residentes. La abnegación de los trabajadores ha salido al conflicto. Tenemos una obra del agua. La abnegación de los trabajadores ha salido al conflicto. La abnegación de los trabajadores han salido a la noche. Endes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Hondurman, la supervivencia sigue estando a la orden del día. En Jartum, bajo el control de las milicias, la situación es sin duda aún más desastrosa. En todos los barrios surgen iniciativas ciudadanas en los taquillas, comedores públicos que mantienen los vínculos sociales y, a falta de ayuda humanitaria suficiente, son un medio de subsistencia necesario para muchas familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número de muertos sigue aumentando a diario a medida que se intensifican los combates en la región de Jartum y en el resto del país. La ONU cifra el número de fallecimientos en al menos 20.000, pero una reciente estimación estadounidense lo eleva a la aterradora cifra de 150.000. Es imposible verificar esta cifra porque a los organismos oficiales les resulta difícil llevar a cabo investigaciones sobre el terreno. Las muertes por el colapso del sistema sanitario se suman a un balance ya trágico. En la actualidad, el 80% de los hospitales del país ya no funcionan. Los centros de salud, algunos de reciente construcción, absorben un flujo constante de pacientes de toda la región, incluidas las zonas ocupadas. Los niños son los primeros en sufrir las devastadoras consecuencias de esta guerra. 14 millones de ellos necesitan ayuda. Las organizaciones internacionales advierten del riesgo inminente de hambruna a gran escala, debido a los obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria y a los ataques a los agricultores. Se cree que casi la mitad de los 48 millones de habitantes de Sudán padecen ya hambre aguda. Los más grandes compradores y llegan a los 50 millones de habitantes, en los altos en esta guerra mundial. El chico. Específico. Pero el que salió aquí, el que salió a los 10 personas, la mayoría de los pacientes, que fueron a los 4 mil habitantes en el municipio de las 10 personas. Ocasuales que salieron a los 60 pacientes. Ocasuales son los 6 mil habitantes. Gracias, señor Álvaro. Gracias, señor Álvaro. Las atrocidades permanecen ocultas tras el silencio. Es casi imposible reunir pruebas de la violencia contra las mujeres. Un informe de Human Rights Watch denuncia la repetición de las violaciones colectivas. Nawal Ali, periodista del diario Aljum al-Tali, ha tenido la amabilidad de hablar sobre el tema. En el caso de Sudán, en esta guerra, las causas de la violencia no son más de 10 millones de desplazados. Lo que convierte a esta guerra en la mayor crisis de refugiados del mundo en décadas. En la región de Hartúm y en las zonas afectadas por los combates, este número no deja de aumentar. Mientras dos millones de sudaneses han encontrado refugio en campamentos improvisados en países vecinos, otros ocho millones se han dirigido a zonas del país a salvo de la violencia. Todos los días parten convoyes organizados de manera espontánea por la única carretera asegurada por el ejército, pero plagada de trampas. Muchos de los desplazados se encuentran ahora en Puerto Sudán. Es aquí, a orillas del Mar Rojo, donde el país ha tenido que reinventarse a toda prisa para no hundirse. Numerosas instituciones gubernamentales se han trasladado allí y en pocos meses se ha construido una capital provisional, mientras los campos de desplazados salpican la ciudad. Hanan, jefa de decoración de la televisión nacional, huyó de Omdurman como tantos otros y ahora dirige este campamento para desplazados ubicado en una antigua escuela. Junto con otros adultos, se esfuerza por ayudar a los niños a superar el trauma que han sufrido. Estarán los problemas para poder ver de las familias solucionadas por las familias del primer lugar. Hemos tratado de alcanzar su vida en los síntomas como una familia, como una familia que hayan condenado, mitrabenos, con medicamentos, con medicamentos, etc. Paraigha de las familias, acumen de los niños. La guerra se rígase en la cabeza. Ellos hacen la rueda de los soldados y los fondos. El arroz no se ven a nosotros. Los que uno estaba en el barrio no se estaba haciendo en el barrio. Me estaba, me estaba preocupado de que el barrio venía, y el barrio iba a hacer un barrio. Nosotros vimos en el barrio y nos dejamos en el barrio. Durante el barrio. En el barrio del drama, en el barrio, el sotón, el corredor, y las cosas que han hecho. Yo soy el maldito, y el maldito. ¡Wow! Pero me da qué no hay que irse a la casa. A mi trabajo, a mi trabajo, a mi caro, a mi caro. Yo, 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 ¿así? ¿No lo dices? ¿No te has hecho algo así? Yo le dije a mí, ¿qué haces con la puerta de la casa? ¿Qué haces con la puerta de la casa? Me da un choc. Yo le dí un choc. ¿Quién le dí un choc? Yo le dí un choc. No, 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 no. y el finón es más. Los niños que están en la misma manera quieren que se han trabajado en un proyecto y que se han trabajado en un trabajo. Y que se han trabajado en un trabajo de suudan. Así que se han trabajado en un trabajo de suudan. El finón es un lugar para que el suudan se cambie mejor. Estas iniciativas podrían ayudar a Sudán a recuperarse, pero antes de que eso ocurra, las negociaciones de paz tienen que tener éxito. Las recientes conversaciones han fracasado y los combates y las atrocidades continúan. Estos niños, como los millones de desplazados, no van a volver a una vida normal. Estos niños, como los niños, no van a volver a una vida normal.